Música Vamos a invitarlos a Renan con la cumbia de los bollitos Esa es la cumbia de los bollitos para el público que nos acompaña Bombichat y Darko México La banda burra que nos acompaña Ahora Vamos a invitarlos a Renan, dice La cumbia de los bollitos Vamos a Renan Música Esta noche enseño con sonido samurai y famoso Esta noche nuestro amigo Jaime Guzmán El sonido famoso El más poderoso Con un rookie matrazo de matrazo Y baila esta cumbia de la cumbia de la cumbia de los bollitos El sonido van a estar viendo un rookie Y ahora esta noche todos los casi guapos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!